Y lo que faltaba, y lo que faltaba, doctor Fernando, ahora el presidente Gustavo Petro en su viaje por los Estados Unidos, del que esperamos nos den cuentas porque ahora está su esposa acompañándolo en todo el viaje, escribió hace 12 horas, hoy le pedí perdón a Haití por el asesinato de su presidente cometido por mercenarios colombianos. Esto es un despropósito. ¿A qué hora fueron procesados y condenados estos ciudadanos colombianos? Están en una cárcel, les han negado el debido proceso, no los han llevado a un juicio, no los han condenado, pero el presidente de Colombia los condenó anoche y los culpó de haber asesinado al presidente de Haití. Gracias por ver el video.